¿Qué pasa con Fernando que no regresa al comedor? Seguramente se quedó atendiendo una visita que le llegó. ¿Qué visita es? Se trata de un hombre que no había visto nunca antes, pero que al parecer es muy amigo de él. ¿Quién tal Armando Navarro? ¿Tú sabes quién es, Sofía? Fernando dejó la comida servida por atender la visita. ¿Quién es ese señor que vino a buscarlo? No lo había visto antes, pero dice que es un amigo de él. Armando Navarro. ¿Has oído hablar de él, Norma? Sí, creo saber de quién se trata. ¿Alguna vez nos lo encontramos en un restaurante y Fernando me lo presentó? Fernando debe tener muchas amistades que no conocemos. No, no sé mucho. Nos lo encontramos en un restaurante y Fernando me lo presentó, pero no sé más. Tiene amigos que aún no conocemos. ¿Qué clase de hombre es ese señor Navarro? Creo que es un comerciante o algo así. Pero la verdad no estoy muy segura porque apenas he cruzado un saludo con él, mamá. ¿A qué se dedica? Pues tengo entendido que es comerciante o algo así. La verdad es que no sé porque apenas nos saludamos y no hablamos más.